¡Bum, bum, bum, bum! Familia, muchas bendiciones de esta manera. Arranca este tu espacio, nuestro espacio, El Giroscopio. Hoy tenemos un mega y ultra super tema. Un tema de esos que son... pa' chuparse el odeo. Familia, hoy vamos a estar hablando de amar hasta que duela. ¿Cómo es ese asunto? Hoy te lo vamos a explicar aquí en este tu espacio, El Giroscopio. ¡Oh! ¡Vamos allá! Corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es pa' los grandes, también pa' los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Familia, muchas bendiciones. Alegres, alegres de de verdad, de verdad, de verdad, de esta oportunidad que Papá Dios nos da para nosotros poder hablar de esas bendiciones que recibimos de parte de Él. Hoy estamos aquí, hoy estamos aquí. Gente buena me acompaña, gente de Dios, gente que le gusta vivir bajo el Espíritu Santo. No hay que hablar, ¿verdad? Eso se sabe, ¿verdad? Eso se sabe. Familia, hoy estamos aquí, dame un amplio, dame un amplio, dame un amplio. Miren, toda esta gente se peinaron igual que yo pa' venir aquí a echar cosita y decir, dale pelo a mamá. Aquí estamos, aquí estamos. André, ¿cómo tú estás, papá? Todo bien, hermanito. Gracias, papá Dios. Súper bien, feliz, feliz. Ahí, feliz, contento, princesa. ¿Qué es lo que estoy contigo? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Gracias, papá. Mía, mía, personal. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Pregúntame el micrófono porque todo el mundo sepa. Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarnos. Gracias, mamá, papá Dios. Y de verdad eso tendría que hacernos daño. El amar. Dígame usted, amar hasta que duela, amar hasta que duela. Yo diría que amar hasta que duela. El que ama, el que ama, se entrega. El que ama, se entrega. En este caso, muchos de nosotros nos hemos entregado amor a otro. De alguna forma que dicen, pero es posible amar. Sí, es posible amar hasta unos extremos. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, pregúntale a tus seres queridos cerca de ti. No, 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 no. Que es un extremo de amar, de un amor tan grande hacia nosotros como hijos que por más que uno a veces hiere los padres, ellos siempre se mantienen amando. Mira, yo creo que para amar hasta que duela hay que saber lo que tú eres. ¿Cuál es tu posición? ¿Para qué tú estás? Tú mencionas a los padres, los padres saben cuál es su función, Maní. Corregir, amar, cuidarnos, protegernos. O sea, siempre, aunque tengan que morir a ellos, lo van a hacer. Lo van a hacer. O sea, yo creo que para poder entender el tema de amar hasta que duela, tenemos primero que entender cuál es mi función, para qué yo fui amado. Yo creo que el asunto gira en torno a eso. ¿Usted cree de eso? Bueno, yo tengo entendido que amar hasta que duela en un sentido, vamos a decir, basado en las escrituras. Dios no ama. Claro. A pesar de nuestros pecados, el Señor es un Dios misericordioso, no es un Dios que castiga. Aunque lo vemos que es un Dios que castiga, pero Dios es un Dios de amor y de cariño. Dígame usted, mi hermana, este asuntico de amar hasta que duela. Bueno, para mí. Suba el micrófono. Para mí, para mí. El amor. Yo, o sea, cuando yo veo que mis amigos me aman, por ejemplo, mi compañera de trabajo, porque yo soy como media difícil, y yo les digo, pero mira, ¿por qué tú eres? Y ella así como con esa paciencia, y yo, oye, yo te amo. Y así me tocó, o sea, así yo le digo, oye, loca, yo te amo. Aunque tú me hagas coger pico, yo te amo. Y yo veo que nosotras nos quillamos en un momento, y no nos podemos acotar sin decirnos, oye, yo te quiero. Tú me hiciste que yo ahorita, yo, Mayra, pero mira, yo te quiero, yo te amo. Y no sea así eso. Aunque una persona a veces sea difícil, pero nunca irte así como incómodo, sino amar. No importa. El amar va más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Aguantamos, aquí se aguanta. Mi amor, amar hasta que duela. ¿Con qué se come eso? Dime. Se dice fácil. Ay. Bueno, no lo es. No es un cachú. Ay, me está agotando, me están aterrizando el asunto. Se dice, pero no, esto es un cachú. Porque la madre Teresa lo dijo bonito, pero en la experiencia, a la hora del nones, como dicen, es que ahí el Señor nos prueba. Si de verdad, de verdad, nosotros queremos parecernos a Él, tenemos que amar hasta que nos duela, tenemos que renunciar muchas veces a cosas que nosotros pensamos o al rencor, a muchas cosas como que nos atan al mundo y soltarnos a la mano de Dios. Jesús en un momento en la cruz dijo, Señor, perdónalo. ¿Qué fue lo que Él dijo? Perdónalo porque no saben lo que hacen. Ni Él, porque Dios, Señor, lo voy a perdonar. Señor, perdónalo tú. Perdónalo tú, porque ellos no saben lo que están haciendo conmigo. Que sea Él que lo perdone. O sea, porque no es un cachú lo que está pasando, no es fácil. Y lo pongo en ese ejemplo real, lo hice a la palabra. Lo hice a la palabra en un momento donde el mismo Jesús dijo, pero acá, por tú esta gente, por tú esta gente que yo estoy muriendo, fueron, o sea, ¿cómo me están escupiendo, me están maltratando, me están encaramando aquí, me están dando golpes? ¿Cómo es la suerte? No es fácil. No es fácil. Pero el Señor nos manda a abrazar esa cruz y continuar. Y continuar el camino así como Él lo hizo. Familia, les decía, André puso el ejemplo de los padres. Sí, los padres saben lo que está pasando. El papá, mira, hace unos días fue mi hermano, porque una de mis perritas parió. Y mi hermano fue a ver, cachorro, y salgo yo, wow, es una buena madre, una perrita primeriza, que no va a parir, o sea, primera vez que para. Y dice, ay, una buena madre, porque mire, ella amamanta y lo limpia y eso, qué sé yo qué. Y mi hermano me dice, eso es natural. Eso es natural. Eso es natural. La perra, antes de parir, no se portaba así. Por eso te decía, cuando ya tú asumes lo que te corresponde, tú tienes que actuar de esa manera. Por ejemplo, esa perrita en un momento del día comía, mis perros comen una vez al día, pero ahora que está parida, que tiene que alimentar, está gastando de su energía, tiene que comer un poquito más. Y quizás yo no le estoy dando el alimento y ella calla. Está sufriendo calla porque está alimentando a su bebé. ¿Tú me entiendes? Por eso los animales, las mujeres, luego de que paren, no quedan igual, porque mueren a ellas para que otro viva, para que otro sea luz. Se apagan ellas para que por eso dan a luz, por eso alumbran, porque ya dejan de ser un bombillo, una luz, para que otro pueda alumbrar. Entonces mueren a ellos. Entonces el amor, hasta que duela, va por ahí. Va por ahí, va a dejar de ser yo para que otro se vea. Eso incluso va dentro de la fe, en el altitaje, por decir algo, en la fe, el que canta, el que predica, tiene que morir a él para que se vea a Dios. Entonces es una batalla del humano con las cosas celestiales. Y un aplauso que ahí viene fulano, ahí viene Andrés, el mejor predicador. Y Andrés viviendo será muy, sí, yo soy un duro. Y está recibiendo el aplauso. Pero el mismo Dios dice, mire, venga acá, pago, el favor, bájate, que la gloria es mía. Entonces ahí tenemos que morir, no, lamentable el caso, lamentable el caso. Pero vamos, te puso el ejemplo de una madre, de un perrito. Y el prójimo. Amar al prójimo. O sea, es tedioso porque hay prójimos que no te ayudan. Hay prójimos que la ponen, hay prójimos que la ponen difícil. O sea, hay prójimos que quiere entregarte a ellos y ellos por su realidad. Por ejemplo, yo encontré un prójimo en V que venía. Yo se voy a dar testimonio de la televisión. Yo se voy a dar testimonio. Y el prójimo, vamos, yo tuve que ir al carro por el tapón. Y cogí un motor V. Y hay un tapón tan grande. Y yo le digo a una señora, a una joven que va, digo yo, déjanos cruzar. Abre un espacio. ¿Pánde yo voy? ¿Pánde me muevo de aquí? Yo bajé la cabeza. El V quería decirle de todo. Y yo le dije, pero el V, no, no le diga nada porque tú no sabes cómo está el día de ella. Entonces, después yo también quería decirle, pero me di cuenta que ella es prójimo. Y que yo no podía agarrar y faltar el respeto porque yo no sé cuál es su día. Pero hay prójimos que no te ayudan. Hay prójimos que la ponen difícil. Familia. Amar al tal que duela. Ay, Dios mío. Y los diez mandamientos se resumen en dos. Por eso, en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Nuestra hermanita hablaba de que Dios es un Dios de amor, Dios no castiga. Pero nosotros a veces cruzamos por un lugar, aunque Él nos dice que no. Y con mucho amor el Señor permite que pasen cosas para que nosotros entendamos que nos fuimos por el mal camino. Amar al prójimo sobre todas las cosas. Ay, que sobre todas las cosas que son difíciles, familia. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y al retorno volvemos con más con este súper tema. Ey, amar hasta que duela. Vamos allá. Venimos ahora aquí en el Irocopio. Sean bienvenidos todos al Irocopio. 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 Sean bienvenidos todos. Irocopio. En la intimidad de tu habitación. Tu presencia me enamora. Es la que me apasiona el corazón. Te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Llena hoy mi vida con tu presencia. Sana mi secreto. Llena hoy mi vida con tu presencia. Consciente estoy que estás aquí. Cierro la puerta y te encuentro. Cierro la puerta y me abrazas. Amado, amado. Amado, amado. Habitas en mí. Habitas en mí. Llena hoy mi vida con tu presencia. Sana mi secreto. Sana mi secreto. Llena hoy mi vida con tu presencia. Consciente estoy que estás aquí. Te cierro la puerta y te encuentro. ¿Y cómo es que ponen a uno a oír canciones así tan profundas? Dice que después de una pausa. Adrián, mira, ve, Adrián, ahí. Eso es para que tú lo ames. Sí, para que uno pueda amar de verdad, para que uno pueda amar de verdad. Familia, hay algo que nos impide a nosotros amar hasta que duela. ¿Qué sería eso? Hay algo que nos impide a amar. Amar ni hasta que duela. Y es cuando nosotros guardamos mucha cosita en el corazón. Bueno, mío, sí. Eso es verdad. Con toda esa cosa y acumular no hay tiempo, no hay lugar para no verlo. Les quiero. También el espíritu porque la Beli quería decir eso. Sí, yo. Ay, sí, llegué. Cada vez que pasa una pausa va a llegar gente nueva. Y no fue, güey. No fue que llegan tarde. No, yo tampoco. Por si acaso, ¿eh? Por si acaso. Si ustedes ven a André ahí, ya gané el parámetro. Ay, mi madre. Del tiempo. Del tanto a tiempo. Del tiempo. Si ustedes ven a André ahí, ya. Ya llegó todo el mundo. Ya llegó todo el mundo. Sí, es verdad, es verdad. Dime, dime. Dame, 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 Dame. Cuando guardamos cosas, eso nos impide amar. Claro, mira, yo los escuchaba y a mí lo que me llega a la mente mientras, o sea, cuando yo leo el título es morir a sí mismo. O sea, amar hasta que duela es uno decir, ok, esto es lo que a mí me gusta, pero por misericordia a mi hermano, yo me voy a hacer silencio y le voy a dar para allá. Pero hay muchas veces que uno lo hace con rencor, o sea, como que lo hice, pero como que me queda algo. Y es lo que tú acabas de mencionar, o sea, amar hasta que duela es hacerlo y olvidarse de por lo que usted murió a sí mismo. O sea, ese es el verdadero significado de amar hasta que duela. O sea, tú olvídate de eso. Es que si ya tú lo hiciste, no te... Mira, los tígeres en la calle, esto lo vi hace muchos años. De dos chamaquitos que se fajaron en la escuela. Y hubo uno que le dio al otro, él lo explotó. Y el que estaba en el suelo cuando lo desapartan, ese pana se paró y dijo, yo callo, pero no olvido. Ajá. Ay, mi madre. O sea, yo... O sea, que el pleito sigue. El pleito sigue. Cuando te encuentres por ahí. No es cualquier pleito, porque esto lo vamos a llevar al terreno de los cristianos. Yo callo, pero no olvido. O sea, es que silenciosamente, yo a eso que estoy guardando, le voy a dar forma. Claro. Porque ya va a haber una planificación de cómo yo te voy a demostrar que yo no me olvide de esa paliza, por decirle algo. Hay un crimen pensado ahora. Un crimen pensado. El enemigo comienza ahí a... Premeditado, exacto. A machinar. Ah, mira. Eso es lo más peligroso. El domingo pasó algo. Pero es muy peligroso. El domingo pasó algo en Jamal. Ay. Con mi presentación. Fuego. Justamente. No, no. Justamente. Ese es fuego lo menos de vida. Sí, sí. Así mismo. Yo me quedé con eso. Me quedé con el fuego del espíritu sábado. Entonces, la persona se acerca a mí al final. Me dice, hermano, yo vengo a pedirte perdón. Gloria a Dios. Y yo le dije, no, brother, conmigo usted no tiene nada que hablar. Porque yo no guardo. Yo a usted se lo gocé en la tarima. Yo a usted se la dejé caer en la tarima. O sea, no guarde nada. O sea, ya tranquilo. Entre nosotros nada. Si tú quieres, siéntate ahí. Ahora. Hay un detalle con esa persona que está allá. Allá usted tiene que ir a resolver un lío. Oh, sí. Digo, sí, allá. Conmigo no. Usted y yo estamos bacanos. Estamos heavy. No hay problema. Usted. Yo no guardo. No guardo. Excelente. Yo en el momento que te lo voy a decir. Es parte, que le doy gracias a Dios por eso. Porque parte de la personalidad que he desarrollado, mientras más voy madurando en la fe, es esa. El ser expresivo con la fe. No me gustó, no me gustó. En el momento. No me gustó, no me gustó. Decirlo ahí. Porque cuando le damos forma a eso, digo, yo callo, pero no olvido. Hay problema. No, no, no. Pero, oye, 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 oye. Hay problema. Una bola de nieve. Oye, lo dicen peor. Le dicen, yo perdono, pero no olvido. También. Eso es peor. Entonces, fíjate que te dije. Es como por niveles que vamos. Mira, fíjate que eso te lo dije. Vamos a llevarlo ahora a la iglesia. Ah. Porque eso, justamente. Es el lenguaje del mundo que se quiere meter. No, el de yo callo, pero no olvido, lo dicen en el mundo. Eso yo lo he escuchado en inglés. Pero muchísimo. No, el del perdón, ¿verdad? El del perdón. Sí, lo que te quiero decir. Como que quedara su rapa ahí todavía. En la fe. En la fe. En la fe. Sí. Wow. ¡Ey! ¡Un aplauso! ¡Guau! ¡A la mujer! ¡Ey! 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 ¡Van malinterpretando el cuento! Sí, yo lo siento así también. ¡Van malinterpretando la historia! ¡Ey! 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 ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡Ay, mi madre! Esto no puede ser sorpresa ni... Rafael es una de las personas que más admiro, quiero y respeto por su compromiso con la fe. ¡Amén! ¡Con la fe! No un chapaquito dice que se le ve la gomita de la careta, dice que voy a decir cosas para que fulara... Rafael dice lo que me gusta. Y Rafael, mire, así mismo, cristal, corazón cristal, transparente. Eso es lo que más me gusta de ti. Eso es lo que más me gusta de ti. Por eso siempre te reclamo, güey, ¿y es verdad que nunca vamos a comer un plato de comida? Y se dio. Porque no me siento a comer con todo el mundo. Eso lo sé, que lo sepa el pueblo. Gloria, güey, gloria. ¡Ven, ven, ven! ¡No, yo me la llevo! Me siento honrado con estas palabras. ¡Ey! 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 El mismo Jesús repartió los pecados y los peces y no comió. ¡Ay! Después de que repartió los pecados y le dio la palabra, fue y se sentó a comer aparte con su gente. Con su gente. Con el prímite. Eso es. Hay un prímite. ¡Ah! ¡Ah! Pero hoy es prímite. No, no. Mi esposa sabe que a veces llegamos a los lugares. ¡Oh! Yo me la llevo a la mía. Ella sabe. A mí yo me la llevo. Rafael, eres digno. No, no, no. Tú eres dichoso, que él ha comido contigo. Dichoso que estoy aquí con ustedes. Realmente. No, no. aunque nadie lo crea el mismo Jesús lo hizo así y ahí con esos selectivos que es que es el asunto de amar hasta que duela porque los selectivos, los cercanos son los que dan el golpe bajo para de verdad mostrar el asuntico de amar hasta que duela Pedro Menegarán, yo, mire el patrón yo yo entregaría mi vida la gente ni siquiera habla de juda dentro de todos los discípulos y el callaíto no, él ni el callaíto era dentro de todos los discípulos el más cercano era juda a Jesús ¿con qué fue que él le pidió a Jesús? 33 monedas por monedas por un beso con un beso vendes con un beso que un beso no se lo dio Pedro un beso no se lo dio Fulano hay alguien cercano manito es para que entiendan eso que un beso no se le da a todo el mundo ahí está un beso no se le da a todo el mundo entonces yo voy a seleccionar a las personas que me den besos aunque nadie lo crea para que se dé el asunto de amar hasta que duela lamentable el caso duele siempre cuando un cercano el que te dé el tablado y ahí viene la palabra que tú dices yo no lo esperaba de él lo esperaba de otro menos de él yo confiaba en él ¿y qué fue lo que pasó? ahí tú haces es cierto el que menos tú tienes lejos que te va a traicionar es la persona que te traiciona ay Dios mío pero es verdad bueno tampoco nos vayamos tan fatalistas tú sabes si nos vayamos tan fatalistas entonces viene y acontece familia que esos detalles se dan por ahí por eso el mismo Señor perdónalo tú porque ellos no saben lo que hay porque lo que me están dando son lo que estaban celebrando el domingo es Ramos conmigo fueron lo que me tiran la palmita era lo que me decían maestro ahí es que está el tablazo de Jesús ojalá hubiese sido cualquiera el mismo Pilato que tuvo el chayo oye increíble es que las cosas de Dios son tan diferentes a como se vive yo quería que alguien me diga esa palabra a la filosofía del mundo porque mira la noche que iba a hacer está Jesús viene Pedro y le mocha la oreja al criado y viene Jesús pero muchacho que fue lo que tú hiciste venga caballita le pega la oreja de nuevo y le dice oye oye como que son las cosas porque tú no querés entender ahí hay un dato porque esas son la primera cirugía plástica que se hizo uno se ríe pero es verdad no fue plástica no fue plástica fue real fue de verdad no no real 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 pero viene y acontece viene y acontece que a Jesús yo creo que ni Jesús esperaba ese momentito era que Jesús lo sabe todo pero ese momento pero Pedro no 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 oye no pero que escucha escucha Jesús sabía que venían ya mira hoy me van a entregar pero ese detalle como que no estaba yo creo que ese detalle pero entonces ahí viene la razón de Jesús porque a Jesús le chocó valo a lo Pedro no no o sea tengo tu estos días caminando contigo enseñándote como son las cosas de pa que muere ese hombre viejo de donde tú sacaste ese colín pero ninguno de los zapotes es un colín pero Pedro fue el suyo pero muchachos tenemos que hacer como Pedro señores ay hermana 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 la boca expresa lo que hay el corazón por ti amor por ti amor por ti amor por ti amor Emma tú te vas a salvar no, no, no tú daré mi oreja la liberación oye tú te vas a salvar porque la renovación tiene un retiro que vamos a hablar de ahorita para ver para ver qué hacemos contigo lo que pasa es que yo me refiero no como Pedro a mochar la oreja a una persona sino como no porque de eso era que estaba hablando arréglalo 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 no mira yo me refiero en el sentido si una persona me hace algo mal yo no le puedo pagar como lo que me hizo si no tú sabes buscar la manera de que no entendamos pero si llega el momento bueno que te digo mira mira te voy a decir algo te voy a decir algo hay muchas veces muchas veces eso te necesitas con ella luego vamos a hablar de traer gama vamos a una pausa vamos a una pausa vamos a una pausa y volvemos intercepción 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 en su casa por favor sean bienvenidos todos al giroscopio 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 claro Brogy hey estaba grabando el camarógrafo que vino con un swag el que ya tú sabes a marata que duele princesa ay desátame eso mira ayúdame ahí oye el mismo Jesús se bloqueó ahí Jesús iba como un cordero llevado el mantalio en ese momento yo creo que eso ya lo tenían hasta el posado y se la quitó venimos a llevar eso miren la mano aquí cuando no todavía Pedro ¿qué pasó ahí? desenvaina de espada el que espada mata espada muere está escrito está escrito familia wow mira eso eso es bien profundo eso puede ser un tema bacano más para adelante de verdad porque mira hay personas que que Dios así como esto lo hablamos allá en la casa Dios a veces permite que personas te maltraten de una manera u otra te humillen te pisen y quizás esa gente no saben que tú eres hijo de Dios ni saben la cercanía que tú tienes con Dios y Dios a esa gente Dios después te la enseña cuando otro la está humillando cuando otro la está pisando de esa gente que te pisó cuando otro la está maltratando o llevándoselo a quien lo trajo ¿y para qué que Dios muestra eso? para que tú no te dan a que ver no para que no para que no invente hacer lo mismo porque te puede pasar a ti ah sí exacto no es para que tú te regocijes ay yo soy hijo de Dios míralo ahí no es para que no invente tú mira wow voy a tener que hablar no hablo de jamal más no 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 porque ya eso está no ellos vienen no porque recuerda que perdonamos y olvidamos también no no era un ejemplo que iba a poner con respecto a eso y estamos muriendo a nosotros mismos también claro lo que tú quieras la persona que Pedro le mochó la oreja una de las personas que apareció y le dijo tú eres uno de ellos era hermana de ella de esa persona claro porque ahí está el asunto ahí está lo que estamos hablando que Dios te ve en bacanería ¿quién más te va a conocer? al que tú le hiciste daño al que tú le hiciste daño al que tú más nadie te va a conocer mejor que esa persona lo que está pasando es que Dios tiene su plan con todo el mundo con todo el mundo con el criado del sumo sacerdote Dios tenía su plan y como tú como Dios va a llegar a ese corazón si entonces se actúa de esa manera o sea mira lo que pasó con el Papa San Juan Pablo II cuando el atentado le dispararon ey 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 duro duro le dispararon por obra y gracia de Dios y la sensación de la Virgen María no le pasó nada al Papa pero el Papa después de inmediatamente tuvo el chance de estar nítido clean todo y recuperado exacto fue y visitó a ese hermano a la cárcel y ese señor se convirtió se convirtió ahora vamos a decir algo ahí espérate vamos a decir algo que todo el mundo tiene que saber de la mala que duela el Papa perdonó al hombre pero el siguió preso claro porque había que cumplir por un acto ya por el protocolo legal ya le tocaba su penitencia o sea ya por lo que hablábamos ahorita de Dios otro nivel que se yo que lo de Dios no se entiende si el tipo está perdonado está arrepentido él sabe quién es Dios pero tiene que cumplir su trentón guillado tú me entiendes claro pero lo cumplió el pecado trae sus consecuencias ahí te la suelta entonces cuando nosotros no amamos hasta que duela también eso trae sus consecuencias ya yo no mira los diez mandamientos se caen por eso que el señor lo dejó en dos ama a tu prójimo como a ti mismo como a ti mismo o sea si de verdad yo amo a André yo André no voy a querer matarlo no voy a robarle nada el detalle es pensar en el otro como tú piensas de ti claro yo he escuchado testimonios y también lo digo por experiencia que el señor utiliza a esa persona quizá para probar tu fe esa persona que quizá no conoce de Dios del mismo nivel que tú lo has experimentado verdad pero tú estás diciendo eso el enemigo lo utiliza no o sea lo digo en general ay yo va a la voz mirad él lo cogió personal no no pero es como yo lo veo yo lo veo así pero sigue sigue está bien ok antes que inician a hacer esa mente conciencia sigo explicando segunda indirecta segunda indirecta segunda indirecta ay pero esto está fuerte ay aquí está Dios aquí está Dios no pero yo quiero irme una pausa otra vez aquí 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 dale dale ok el punto es que el señor permite que esa persona tiente y sea como como le decimos piedra de tropiezo pero la decisión la toma uno como yo voy a responder a esa persona que el enemigo quizá utiliza para atacarme o quizá no es tanto el enemigo es el señor que está permitiendo que esa persona llegue a tu vida para que tú sea una luz para esa persona si por ejemplo yo la maltrato eh las consecuencias van a recaer sobre mí claro que sí claro que sí claro que sí pero llega un momento que esa persona está pasando por un momento difícil y a quien llama es a uno ¿por qué? porque el señor sabe porque permite todas las cosas él tiene su orden divino entonces a veces uno no entiende muchas cosas que suceden que para nosotros son malas pero el señor tiene un propósito con eso mira eso eso va dependiendo de la madurez espiritual que llevemos nosotros en nuestra vida de cristiano el poder entender el poder discernir que sí que no cuando hay batallas que nosotros podemos pelear y otra que nosotros tenemos que sabemos que hay que buscarlo no me toca no me toca yo me acuerdo una vez que estábamos peleando con un vecino ahí y de la nada salió mi esposa déjamelo a mí ¿cómo va a ser eso? mira la callada mira la callada no creo porque sale de ti mira la callada mira la callada mira la calle y muerde la rincha tú tenías que grabar y cualquiera que la vea exacto ahí yo mismo dije oh yo creo yo me dije oh sí la de controlante la sacan ¿me entendiste? hay piedras lo que ella dijo hay piedras de tropiezo pero nosotros somos los que tenemos que saber la decisión la decisión que tomamos o sea siempre va a haber siempre va a estar la tentación siempre va a estar la prueba todo el tiempo y el señor nos ha dado las herramientas necesarias clave por eso le dije dentro de la madurez espiritual para nosotros saber cómo lidiar con esa situación entonces perdón dale para allá que si nos ponemos como que a pensar el nombre de este tema es todo lo que Dios quiere de nosotros o sea el significado de ser cristiano es amar hasta que duela o sea porque es que o sea somos imagen y semejanza de él y quien fue que amó hasta que le dolió o sea fue eso no hay que hablar entonces como que todo recae como en un solo significado y es que nosotros tenemos que ser así y no solamente con el prójimo hasta con Dios yo me acuerdo de algo para nosotros los cristianos se nos hace más difícil porque si una persona no hace no porque oye usted usted es cristiana porque usted es cristiana y eso que usted es cristiana o sea tenemos que tener como mucho al cristiano es más difícil para otro cristiano para otro cristiano es más difícil en la casa es la palabra y eso que tenéis y eso que tenéis y eso que tenéis y eso que tenéis un cuidado y en el trabajo y en el trabajo y en el trabajo pero el iglesia es un santo y mira aquí no en el trabajo también te lo dice o sea tú tienes o sea para para el cristiano como amar hasta que duela es más difícil ¿tú sabes quiénes lograron eso? los santos San Francisco de Asís Don Bosco Carlos Acuti esos santos que dieron pasos cuánticos pasos grandes llegaron a un nivel y por eso fueron santos claro porque lograron hacer cosas que para otro era un escándalo la iglesia me cohibió de esto ellos hicieron obediencia a la iglesia me están apedreando estoy aquí y que nada de lo que ellos hicieron fue algo anormal o sea es como que todo lo que pasa es que para nosotros ahora mismo hacer las cosas bien está mal y lamentablemente en la misma iglesia señores hay mucha gente que vive eso como el pan de cada día que sabe que está mal y lo hace eso se llama hipocresía o sea que ese es el mensaje del evangelio el amar a tus enemigos rezar por los que te persiguen o sea eso es un mandato de Jesús y también quería resaltar que Pedro le pregunta cuántas veces debo perdonar al que me ofende y parecía tan simple para él hasta siete veces porque ya como que se sabía la de Jesús hasta siete veces pero Jesús que siete es el número de la perfección lo que se la pone todavía más lejos hasta setenta veces siete o sea siempre siempre esa es la respuesta porque también se nos va a pedir cuenta por eso mira tu cámara ya mira se nos va a pedir cuenta por eso póngale la cámara ahora para verlo que está mirando y no lo estaban grabando y no las enseñe si si yo lo que creo es que es que Dios tiene un propósito y entonces nosotros estamos como cristianos colaborando con ese propósito de salvación con el mundo si nosotros actuamos de la misma manera del mundo pues entonces no se ese propósito se ve fragmentado álvaro álvaro Dios también tiene un plan con el que te ofende con el que te da la espalda con el que te rechaza entonces cuando tú muestras el rostro de Dios entonces Dios va a obrar en esa persona aunque tú no creas que están obrando o lo veas difícil pero realmente Dios está vivo y a través de ti también se manifiesta ese estar vivo bendito sea Dios óyeme hablamos de amar hasta que duela y hay muchas cosas que impiden que nosotros amemos hasta que duela y es lo que guardamos aquí familia y para eso nuestra hermosa renovación carismática católica te trae un banquete te trae un encuentro de sanación único con gente de Dios gente que ha venido orando por esto ha venido preparándose para ser utilizados por Dios en este encuentro familia pónmelo en pantalla que aquí viene una bendición para ti para que puedas entender todos esos detallitos claves para amar hasta que duela dale ahí Adrián uy eso ahí ¿cuándo que tenemos eso? dígame lo tenemos este fin de semana del sábado 16 y domingo 17 de 8 de la mañana a 6 de la tarde los dos días ¿verdad? los dos días los dos días entonces ¿a qué hora empezamos? el sábado a las 8 de la mañana ¿y a qué hora hasta qué hora terminamos? a las 6 ¿y quiénes vamos para allá? uff allá va mi hermanito Melchor Maldonado ahí va a estar René García mi hermanito Miguel Horacio duro leyenda desde Panamá el padre Ángel González ahí va 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 Diana de Jesús de la Mía música a cargo de mi hermano Anthony y música a cargo de mi hermanito del alma Mikey Mendoza familia no te puedes perder esto esto es el próximo fin de semana 16 y 17 en la Casa de la Renovación Carismática Católica desde las 8 de la mañana hasta las 6 pm un banquete para que te sanes para que te sanes para que te sanes y aunque tú crees que está bien ve para que tú veas que justamente a nosotros los hombres no nos gusta ir porque siempre estamos y que bien y cuando vamos salimos con dolor de palo salimos con de todo de la misma manera en muchas ocasiones nosotros como cristianos creemos que la cosa está caminando bacana vaya vaya ese retiro de sanación para que usted vea y si porque usted cree que es gratis estamos hablando de que viene gente de fuera que hay que pagar su tique estamos hablando de que hay predicadores hay ministerios que vienen de otros lugares que por ejemplo Mikey Mendoza viene de La Vega y tiene que trasladarse entonces hay que dar un aporte de mil pesos eso no es nada para lo que usted va a recibir y abre un paréntesis porque a nosotros como iglesia y como dominicanos yo no sé por qué que venimos con que nos encanta los regalados familia muchas hay cosas que cuestan de verdad y la fe y la fe la fe necesita de ti oye necesita de ti la fe necesita de ti ¿por qué? porque tú tienes que salir a buscar lo tuyo así como le morroiza a Mangolo de ella así como dice la palabra que el cielo lo arrebata hay que hacer su diligencia y en este momento la diligencia es un mil pesos eso no es nada así que ponte para lo tuyo y estamos haciendo este retiro después del 15 porque usted está cobrado para que no haya que torre 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 ahí se cumple al César lo del César ya dio lo que te digo entonces Emma dígale que en el girocopio usted vio el anuncio pague 500 el sábado y los otros 500 el domingo efectivamente no hay mente diga que en el girocopio usted vio la oferta y que ellos me van a llamar ellos me van a llamar a mí no te pude tranquilo que pague 500 el sábado y 500 el domingo pero no deje de ir no deje de ir no porque los que van a recibir todo lo que se va a recibir ahí es una contribución manita Miguel Horacio un Melchor Maldonado René el padre Rubén y el padre Ángel que viene de estar lejos de Panamá familia esto va a poner esos señores porque tenemos en la casa de la renovación así que vaya para que usted pueda amar hasta que duela vaya a vivir ese retiro que ahí le vamos a dar las herramientas necesarias para que usted entienda que después que se sane es que usted va a dar hasta que se duela hasta que me duela en los pies pero nada miren cuando yo vi la película de la madre Teresa ponían una señora con algo que le llaman jagueta ¿qué se llama en los pies? ¿cómo es que llama? llaga no, no para que se le doblan los huesos aquí en los pies ¿cómo que le llaman? atroces atroces ¿cómo me va a hacer decir? ¿qué dice Chágep? como tú dijiste ¿yaguete qué se llama? llaguete sí ah bueno llaguete entonces la gente juanete tiene que enfocarme juanete 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 si pues llaguete es para allá para donde vivía el llaguete es para allá oye ella tenía los juanetes entonces yo a alguien a confianza le pregunté ¿cuál es que tenía los pies así? en vida ahora y me dijo no mi hermano yo no puedo caminar no puedo ponerme zapatos por el dolor porque los huesos o sea tú ves que el pie está así el hueso como que se le va por un lado se sale de donde va y justamente la mujer que estaba haciendo el papel de la madre Teresa en la película tiene los pies así y yo decía wow si la pusieron así es porque quizás en vida ah no porque de ella hay grabaciones de ella hay grabaciones y en la película pasaban momentitos de la vida real de la vida real y y enseñaban eso entonces cuando yo le pregunté a una persona por eso me dice no esto esto no es un cachú entonces me dice mira que yo no salgo de mi casa esa persona me dijo yo no salgo de mi casa porque no puedo poner un zapato y cuando me vea me va a ver en chancleta porque no puedo poner un zapato ni siquiera por el dolor que eso me da y digo wow entonces ahí con la madre Teresa y el Dalata que duela porque la madre Teresa era una monja que misionaba no era de la monjita que están trancados orando haciendo el rosario que siempre nos dicen a nosotros si yo estoy orando por ti pero yo no te he preguntado si yo estoy llorando pero está bien que cumplen que cumplen su misión cumplen su misión no miren lo que es cumplen su misión pero estamos hablando de que ella de lo que son así como nosotros estamos aquí en el lado ella se entregó la madre Teresa de la que estaba trancada y dijo espérate aquí adentro era por ahí era por ahí y cuánta monja había en la orden en la de ella realmente el número remil vamos a poner y de quién estamos hablando de una sola es para que entiendan el asuntivo que hay algo que hay algo que papá Dios ve cuando damos una milla extra no fue que ella dejó de orar no sé si me doy de entender no fue que ella dejó de orar pero salió de hecho esa frase se le atribuye a ella ama hasta que duela no por eso la traigo por eso la traigo y si te duele es buena señal va bien va bien como cuando tú sacas la banderita a los pobres cumplió el evangelio porque la palabra ahorita decíamos él mencionaba varios santos y justamente ellos cumplieron con lo que tocaba con lo que te toca a ti a ti a ti a mí a todo el mundo porque fuimos llamados a ser santos todos exacto lo hemos llamado a la santidad fíjate que esto lo quería decir realmente a lo otro no no esto lo quería decir también ahora sí que en el mundo se habla de que dale hasta que duela dale ese es el pique cuando tú ves que se está hablando de justicia incluso que le dan a uno siempre es como que dale hasta que le duela que se yo pero entonces en el ambiente de nosotros no es así en el ambiente de nosotros es ama hasta que duela o sea el dolor para nosotros hay pela que me la dien con mucho amor que tú le agradeces hoy que tú le agradeces me entiendes hay pela que fueron con amor porque eres derecho con la hermana samurai sí sí mira yo hace poco hablaba con con un compañero llamado Henry Henry Castro un hermano y le decía wow como estamos porque habemos un grupo del barrio que gracias a Dios estamos bien estamos chéveres los papás de uno chéveres pero hay otros que que no le daban pela con amor no no le decían no salga por amor sí está bien vete tranquilo y ellos se reían en la cara de nosotros y y yo le decía a él wow valió la pena nosotros entender el sacrificio de amor de nuestros padres con nosotros porque éramos el grupito que no nos dejaban salir que cuando llovía no nos dejaban bañar en el aguacero hay todo el mundo volando chichigua no usted no porque se puede el otro que te dejaban adentro yo estoy sanando también eso salió señores yo me escapaba hacer sanar eso salió de internet eso salió de internet no no este fin de semana a ver dale dale viene con todo viene que hay en el congreso para que salen familia dame el piano que aquí vamos a sanar espérate el último aporte en el día de hoy en la sociedad de hoy el tema del dolor es algo que se quiere evitar o sea es como que estamos en una sociedad que si algo está doliendo en tu vida hay que soltar realmente es algo que tú tienes que soltar que tú tienes que huirle y nos quedamos siempre como que incluso antes de la orilla o sea no se da el paso porque estamos muy dopados también me encanta estar sintiendo bonito y no el dolor entonces mira esto es parte también yo una vez hice una canción y la iglesia me cayó arriba porque en la canción yo denuncié porque a veces nos quedamos simplemente anunciando 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 y también hay que denunciar y quizás se quieran agarrar no que no era la manera de tú decir las cosas pero hay que decirlas hay que decir las cosas y antes de de esta oración breve hubo un señor que se encontró en la orilla o un alacrán en la orilla del mato un alacrán caminando y el hombre agarraba su alacrán y lo sacaba del agua y lo tiraba a lo seco y el alacrán todo el tiempo lo picaba y él volvía y se metía al agua y el hombre volvía y lo sacaba y el alacrán volvía y lo picaba y un tipo que está mirando el show le dice brother pero él te está picando y entonces y tú sigue ayudándolo y el señor le dijo yo estoy haciendo lo que me toca lo que sé hacer que es ayudar y él está haciendo lo que él sabe hacer que es picar por eso ahorita le decía le decía para poder amar hasta que duela tenemos que identificar y saber para qué fuimos llamados cuál es nuestra posición dentro de la fe y quizás la oración de hoy va a ser más corta que nunca pero va a ser la oración que Jesús nos dejó amén es la oración del Padre nuestro la oración perfecta donde nosotros vamos a pedir perdón perdónanos Señor como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden que es la vil mentira de los cristianos había que decirlo y se dijo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén y a ti madre buena como no saludarte así como lo hizo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que toda la gloria sea al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos nos cubrimos con la sangre de Cristo y recibimos su paz en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén como dice un amigo mío que canta está bien ahí familia muchas bendiciones hasta aquí este espacio el giroscopio nos vemos el fin de semana nos vamos a sanar en el nombre de papá amén arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio y oración contenido positivo constructivo y divertido esto es para los grandes también para los chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos al giroscopio 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 giroscopio